¡Ay! ¡Ay! ¡Bienvenido! ¿Qué tienes amor? ¿Qué has pensado? ¿Qué haces aguacado? Oye, conmigo. ¡Ay no! ¡Mano en largo! ¡Esto va pa' largo, mijo! Muchos critican lo que hoy estoy haciendo Y son los mismos que les doy de comer Vivan su vida, que yo vivo la mía Ningún pendejo me va a decir qué hacer Yo soy un hombre, un hombre hecho y derecho Y mis problemas sé muy bien resolver Si me respetan, eso me lo he ganado Voy pa' delante y que sea lo que ha de ser Los amigos que tengo son muy bien escogidos Porque hoy no se puede confiar en ningún mal parido Los amigos que tengo son muy bien escogidos Porque hoy no se puede confiar en ningún mal parido Viven hablando mierda de mí Que por aquí, que por allá Cuiden su lengua Cuiden su lengua No es una amenaza Es una advertencia Cuiden su lengua Cuiden su lengua No es una amenaza Es una advertencia Un saludo muy especial Para toda mi gente de la costa pacífica Oscar Romero Esto es un cariñito Me gusta ser amable con mi gente Les doy de todo Yo no soy egoísta El que me lleva en la buena bien lo llevo Pero el que la embarra se sale de mi lista Yo soy amigo El amigo de todos Sépanlo bien Si algún día me necesitan Les doy la mano Y estoy pa' las que sea Pero al traidor No lo quiero cerquita Los amigos que tengo Son muy bien escogidos Porque hoy no se puede confiar En ningún mal parido Los amigos que tengo Son muy bien escogidos Porque hoy no se puede confiar En ningún mal parido Viven hablando Mierda de mí Que por aquí, que por allá Cuiden su lengua Cuiden su lengua No es una amenaza Es una advertencia Cuiden su lengua Cuiden su lengua No es una amenaza Es una advertencia Cuiden su lengua Cuiden su lengua Cuiden su lengua Cuiden su lengua